Pues buenas tardes chicos, soy Traxxon, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Quiero comentaros un juego al que he podido jugar un poquito estos días, que se llama Dice Legacy. Me parece bastante, bastante innovador. Y por desgracia no os puedo traer gameplay, chicos, porque la preview duraba unos días. Entonces preparé como un vídeo, era bastante largo, en torno a una hora y algo de gameplay. Pero por desgracia el archivo se corrompió y cuando he querido grabar más contenido pues había acabado la preview. Entonces no puedo grabar más. Así que os voy a ir comentando mis impresiones mientras vemos el trailer, ¿vale? Básicamente, bueno hay distintos escenarios. El que pudimos probar es este que estamos viendo en la pantalla. Y básicamente como que estás jugando en un mundo anillo, ¿vale? Y llegas con un barco, bueno justo lo estamos viendo aquí, un barco como que naufragia. Y llegas como una pequeña zona explorada, ¿vale? ¿En qué consiste este juego? Es un juego de survival en cierta medida, como os podéis imaginar de otros títulos que hemos ido viendo de estrategia en los últimos años. Es decir, que tienes que ejercer una población para que vaya creciendo, luchar contra ciertas inclemencias del tiempo. Hay dificultades también. Solo que la población, chicos, son dados, ¿vale? Básicamente tenemos que cuidar dados, tenemos que darles de comer, se van muriendo, se pueden reproducir, es muy loco. Y con estos dados, que de hecho lo estáis viendo ahí abajo, pues básicamente hay tiradas, ¿vale? Tienes una tirada, cada dado puede tener unas funciones, por ejemplo pues un explorador, un guerrero, un trabajador, un reparador. Tienen varias funciones y cada tirada de dados, pues tienes un número de dados, en este caso estamos viendo arriba que tenemos unos 6 dados, ¿vale? Y esos 6 dados, pues pueden ser de una manera o de otra, como he dicho, recolectores, pueden ser guerreros, etc. Y tienes que tener más o menos suerte, porque como veis, cada dado, según lo que haya tocado, en este caso parece que eran como trabajadores, lo podéis colocar a ciertas tareas, en este caso están recolectando madera, y tardan un tiempo. Entonces ese tiempo pasa, y ese tiempo va en tu contra, y te permite hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, vamos obteniendo recursos, principalmente los que podemos obtener son comida, madera, piedra, acero, creo que se me va. Puedes obtener oro también, puedes obtener hierbas, que las hierbas pueden servirte, por ejemplo, para hacer medicina y curar un poco a tus dados. Y con esos materiales, pues puedes construir edificios que sirven para desbloquear más cosas. Por ejemplo, aquí habéis visto que ha puesto dos dados como en una casa, eso hace que esos dados se reproduzcan, ¿vale? Y consigues un séptimo dado. Hay un límite de población que es de siete dados, ¿vale? Ay, perdón, es de doce dados. No sé si en otros escenarios podemos desbloquear otras poblaciones, eso me parece bastante interesante. O sea, más límite de población. Porque el tema también es que llegas a un punto en el que, por ejemplo, desbloqueas una escuela. Y en la escuela puedes educar a tus poblaciones y si las educas pasan de ser campesinos a ser ciudadanos. Los ciudadanos pueden realizar algunas tareas que realizan los campesinos, ciertas tareas son exclusivas de los campesinos y los ciudadanos desbloquean nuevas tareas también, ¿vale? Pero bueno, principalmente el tema es ir gestionando tus dados. Aquí está dándole de comer a un dado, que en este caso ha salido de reparador, creo. Ese dado, si le das de comer, se recuperará. Como veis, tienen unos numeritos los dados. Eso significa que los puedes usar cuatro, nueve veces más, cinco veces más, etc. Si se acaba ese número, si ese número llega a cero, el dado muere. Y con el dado muerto, pues es bastante malo. Entonces, ¿quieres conservarlo en general? No me ha parecido más siendo problema que esté muera un dado porque puedes hacer que procreen, ¿sabes? Y luego cuando llegan a ser ciudadanos, por ejemplo, pues necesitas... Mira, ahí ha salido un ciudadano, por ejemplo, es el dado verde, tiene más tiradas, ¿vale? Y pueden hacer otras tareas. Y hay tareas, por ejemplo, que requieren dos personajes, por ejemplo. Y esos dos personajes puede que un ciudadano pueda hacer la tarea. Un solo ciudadano pueda hacer la tarea por dos campesinos. Entonces, eso mola bastante. Hay tecnologías también, como estáis viendo. Lo vemos aquí, hay tecnologías que te facilitan un poco el juego. Cuando van pasando las estaciones, ahora acaba de empezar el invierno. Como que se reúne el gobierno de tu aldea y puedes aprobar una política. Te dan elegir entre tres políticas. Son básicamente bonus, por ejemplo, que cada vez que empieces una estación se regenere un poco algún aldeano. O te den, yo que sé, dos de trigo por cada campo que tengas. Aquí ves como tienes que poner un calefactor, por ejemplo, para luchar contra el frío. Y como veis, es de bastante gestión. Es muy decidir qué hacer con tu tiempo. Con el invierno se congelan tus dados. Es decir, que no los podrías utilizar. Lo también los puedes potenciar para que tengan como más fuerza. O intentar animarles un poco a sacar lo que tú quieres. Porque tiene cierto componente aleatorio en el que no necesariamente vas a poder hacer lo que quieras siempre. Ya que, imaginaros, por ejemplo, necesitas dos de madera y no puedes utilizar ningún dado. Entonces haces una tirada y solo te sale un recolector. Es muy difícil que pase justo esto, ¿no? Aquí estáis viendo cómo se aprobó una nueva ley al comienzo de una estación. Y eso, puedes conseguir un recolector y entonces tendrás que volver a hacer una tirada porque has tenido como mala suerte, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. Te la juegas un poco. Ahí han desbloqueado ya otro tier de población. Y cada vez se va volviendo un poco más complicado, como estos juegos que se van expandiendo más y más. ¿Habéis visto al principio del vídeo que había como una niebla de guerra? Eso es básicamente territorio que está por explorar. ¿Vale? Aquí creo, de hecho, que justo están ampliando el territorio. Este es el edificio con el que puedes explorar. Necesitas oro y necesitas como cierto aldeano. Y si completan la tarea, pues puedes expandir el territorio. Por lo tanto, puedes explorar más, hacer más edificios, acceder a más recursos y, por tanto, pues expandirte un poco más. Pero, claro, lo único que no me ha terminado de convencer, que no he terminado de entender muy bien por qué, que obviamente es cuestión de jugar más, es el hecho del límite de población, ¿vale? Porque, como estáis viendo, tienes 12 de limitación de población en todo momento. Y al principio tienes todo campesinos, que es como, joder, es más o menos útil, ¿sabes? Pero luego quieres dividir a tu población entre ciudadanos y el resto de clases, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces exactamente, sabes? Es como mi pregunta. En plan, tendrás que calcular muy bien cuántos ciudadanos tener de cada clase para seguir avanzando tu país. Entonces, suena un poco extraño, así de primeras, pero, desde luego, es súper, súper original. Ahí estáis viendo como unos rebeldes y manda soldados a bajarles los humos, por pesados. Y me parece como un concepto súper, súper original en el sentido que no he visto nada como muy parecido. De que mezclen ese sistema de supervivencia, exploración, etcétera, con cierto grado de aleatoriedad, como estáis viendo. Hay iglesias también, hay escuelas, como digo, hay sitios de medicina. Y vas desarrollando un poco la ciudad, ¿no? Los edificios se hacen en casillas concretas. O sea, hay bastante margen, pero se hacen en casillas concretas. Entonces, hay que pensar un poco cómo hacerlo, porque algunos edificios potencian a otros. Y eso es interesante. Ahí están forjando soldados. Y luego, visualmente, se ve muy chulo. No sé exactamente con qué motor está hecho. Otra cosa que he visto también es la música, que me ha gustado bastante. Y algo que no he comentado es que, al principio de la partida, tú seleccionas como tu lote de dados inicial. Y seleccionas también como el que es el líder de la partida. Bueno, ahí estáis viendo el mundo anillo, ¿no? En teoría está como en medio del espacio. Es como muy chulo el concepto. A ver si os lo puedo enseñar. Creo que se veía por aquí. Vale, este tipo de aquí, ¿vale? Es como el líder. Entonces, solo nos dejaban escoger uno. ¿Vale? Y en principio, parece que hay más. ¿Vale? Este tío lo que daba era como un empuje inicial. Un bonus inicial. Como cierta mecánica de darle variedad a las partidas. En el sentido de que, si tienes más líderes, empezarías a hacer la partida ya de una manera distinta. O con ciertos poderes. Eso puede ser interesante también. A la hora de jugar. Y, jolín, sale en septiembre. Perdón, en los juegos. Sale en septiembre. Y para ser un juego indie, tío. O sea, me parece súper, súper original. Y creo que aporta algo nuevo. Y creo que va a llamar la atención. Cuando llegue. Lo traeré. A ver si puedo traer ya como gameplay. O traerlo unos días antes. O lo que sea. Sería como interesante para que lo veáis mejor. Para que veáis un poco cómo es el gameplay, ¿no? Porque básicamente eso es. Esa asignación de... Es como si fueras una persona de recursos humanos, tío. Tú tienes tus soldades que atienden tus trabajadores, ¿no? Y los asignas a distintas tareas. Es como, mira. Ha pasado un nuevo día. He tirado los dados. Me han tocado, pues, toda esta serie de dados. Ahí habéis visto cómo ha hecho una tirada. Y los asignas, ¿no? A distintas tareas. Entonces, claro. Muchas veces, pues, no hay suficientes tareas para toda la población. O te han salido dados que no puedes asignar necesariamente a las tareas que hay disponibles. Y como que desperdicias los dados. Creo que puede llegar un punto en el que pierdas si no has hecho buena gestión de los dados. Si te acabas quedando sin dados. Entonces, de ahí muy importante el hecho de que se vayan reproduciendo. El hecho de recargarlos. Que lo puedes hacer también, como está pasando aquí. Dándoles comida. Y, jolín, que me llama mucho la atención. Como digo, me hubiera gustado ver un poquito más del juego. Pero, bueno, a veces es cuestión de ese tiempo. Y, sobre todo, problemas técnicos que no están en mano de uno. Así que, nada. A ver si os llama la atención, chicos. Estad pendientes de él. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.